El capitán de la Fuerza Aérea nos montamos a la máquina del tiempo, ¿no? Para ver y repasar lo más importante de estos 90 minutos donde Malacateco se quedó con la mecha corta, únicamente dos, pudieron haber sido cinco, cuatro pero las oportunidades las fallaron, se quedaron con la pólvora quemada después de esos siete goles contra Iztapa Esta en cinco minutos, veamos la proyección de Enzu Herrera El recentro y ahí estaba, el hombre insignia, el hombre gol, no solo de Malacateco sino del torneo actual en Guatemala, Eduardo Matías Rotondi con el número 11 para poner ya la docena en su cuenta personal Simple y sencillamente los agarraron mal parados La defensa de Xela no supo qué hacer, cómo marcar y no le puedes regalar ese tipo de ventajas a un jugador como Rotondi Luego vendría la bocanada de aire, de fuerza, tipo un huracán donde estaba intentando hacer Xela algo, pero no sabía qué hacer No tenía con qué hacerlo y no tenía alguien que pusiera un poco de calma Y hablando de calma, aquí vendría esta jugada en un rompimiento rápido Se abre la pelota, no tuvo la tranquilidad y se pierde la primera de varias el equipo de Malacateco Lo decíamos en la transmisión que ojalá y no se fuera a complicar porque si vos las fallás, te las terminan marcando en arco propio y ahora Enzo Herrera se quitaba el arquero y cuando llegaba el ruso le tuvo miedo y la terminó sacando, no la pudo invocar para poder marcar ese 2 por 0 Luego de eso, otra vez el ruso Moreira haciendo las suyas en la táctica balón parado Otra vez el tico por el lado de Malacatán El lado de Malacateco para Rotondi Rotondi se jalaba los cabellos después de darse cuenta que fallaba esa media vuelta Estaba chicando García, pero era a la contra como intentaba Malacateco Le había dado todo el espacio Le había regalado la pelota a un equipo de Xela que no sabían por momentos ni siquiera De tener la pelota, pero Xela comenzó a ser de las suyas Esta que hubiese sido un golazo El balón al final se va por encima, ya estaba fuera de lugar el chuleta Era de las pocas llegadas que lo hacían más por riñones, por ganas, por ímpetu propio Aquí también llegaba Enzo Herrera, pero al final muy bien Víctor García Lo vemos, rapidito Y esta pelota al palo del tico Cerdas Era de las pocas llegadas que estaba teniendo Malacateco Era más Xela porque estaba tratando de ver cómo lograba esa anotación y no podía con eso Aquí una desatención defensiva Víctor García en primera instancia venía el contrarremate Y el ruso Moreira, Salvador, como ha sido en muchas oportunidades en este torneo para Xela Le decía que no a la oportunidad del equipo de Malacateco Y reclamaba con todo Y luego de esto, el despeje no hay fuera de lugar Y venía con el número 21, José Ochoa, el pique, el recorte Y a cobrar, se ha dicho, de pierna derecha Ante la marcación que llegaba ahí de Moreira también con el número 50 Héctor Moreira no pudo hacer nada Ahí sale lesionado también este jugador que anota el segundo gol en las postrimerías del partido Y le daba un resultado más tranquilo a Malacateco Que conforme fueron pasando los minutos Él solo se fue complicando Se fue desatendiendo del balón Y se fue desatendiendo de las oportunidades Y con esto, lo más importante de los 90 minutos Y vamos a ver la jugada más importante de este encuentro ¡Gracias por ver el video!